La retna éxima, la bala no se mueve la silla o la pibra La gala como está soñerás con tinta La gente es quinta, la de las colinas Cada volta no se mueve la silla, no se mueve la silla Canta cuando se te va a parar la silla La retna sigue porque sabe que la silla La pierna con Ask Polo Asensino La bombón hacia el latino Es que este bombón suplezo, con este bombón casamiento A ver el bombón y lo mueves, en el bombón cuando quieras A ver el bombón y las llaves, en el bombón masquita Pero se toma bombón Es que este bombón es un bombón, y lo mueves, en el 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 bombón y lo mueves, en el bombón, y lo mueves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!